El Hijo de Tierra Grata 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 Segundo finalista, solo así, debido al corazón de la primera filipina, abuelo Ricardo Romayo, creador y propietario por Antonio Félix, y del empleador gallolino y sin salario su contador, jordenán Mila López. Y cerramos el marcador con el tercer finalista, Sandy de Filiadomo, el hijo del Olpa, del despechazo de Toscano de Indemono.